mis bellas amigas y amigos muy pero muy buen día a todos como les dije ayer que creíamos que se iba a rebajar todo el departamento de hombres pues sí se rebajó todo el departamento de hombres incluyendo los zapatos me di cuenta que todas estas chanclitas champion rebajaron al 50% estas eran de ándale no es al 50% mis amigas según yo eran de 14 dólares son de 23 y están a solamente 8 doladitos también mucha de la mercancía que mire que bajó es esto de rbx estos eran de 23 dólares y los tienen ya por solamente 19 son así son zapatitos para hombres y les enseño algo bien quería enseñarles que les tengo que mostrar a mis amigas que me quedé bien sorprendida cuando mira estos zapatos desvió nada más ni siquiera se alcanza a mirar todo en la cámara pero en el tamaño de ellos con que se los comparo estos son número 8 y medio vean el tamaño qué grandísimos son de 40 dólares y son tamaño 20 vean mi manita tan chiquita me encantaron son nikes pero mis amigas quien calzará del tamaño 20 y platiquen ustedes ok si conocen a alguien hace tiempo vendía yo a zapatitos en línea que me encontraba así súper súper grandes y había un señor que siempre compraba y decía que le encantaban a él porque se ponía zapatos grandes así se me hizo bien curioso que si decía los usos súper grandes pero su pie de él no era grande nada le gustaba usar zapatos grandes 40 dólares por estos nuevos estos si están llegando en todos los tamaños son de la marca sammy hill figure vean otra mega rebaja que encontré aquí son estos uy mamacita como que nos movemos mejor de aquí creo que le pegué al zapato de helado y quiso chillar son estos de la marca seca en tamaño 13 que son mis amigas de solamente 49 centavos eran de 40 dólares inicial solamente una de mis clientecitas me compra tamaño 13 creo que se los voy a ofrecer me encanta cuando les encuentro algo así súper baratísimo que sientan lo que yo siento cuando me encuentro cosas bellas así que ahorita se los ofrezco aquí tienen los mismos zapatos en 40 dolaritos mega rebajas todos estos también de la marca que ya rebajaron cuáles serán en el lugar equivocado estos goodyear en 15 dólares eran de 22 y como les digo todas las chanclas champion ok otros rbx en 20 dólares estos adidas de 40 dólares a solamente 28 que y toda la ropa claro también rebajó todo todo lo de hombre las etiquetas rosas en todo lo rbx todos estos de la marca 10 en tamaño de hombre claro verdad dije quería decir en tamaño 10 eran de 50 dólares y los tienen por solamente 35 son así y así de al lado como les digo son marca 10 más rbx en 13 dólares es buena marca mis amigas rbx salen muy buenos también ok creo que ahora sí vámonos a mirar ropita ok marca reed 14 dólares antes de irnos encontré otros en rebaja de la marca sketchers tamaño 10 de 38 a 35 no es mucha la rebaja pero algo es algo adidas de 47 a sólo 33 y estos son así están un poquito diferentes son en tamaño 9 mis amigas esto no tiene nada que ver con rebajas pero vean se me hicieron hermosas estas nuevas chanclitas que llegaron de chameja peor 20 dólares por estas y 20 dólares por estas están bellas me encantan no sé por qué las banderitas del tome ahí como que están muy pero muy hermosas y que en white 14 dólares y como les digo mucha de 8 dólares vamos a ver si las rojas también rebajaron ok y al parecer si todas estas rojas también en rebaja así que ya saben corren me dicen mañana que voy a andar si quieren con gusto les compramos las que encontremos ok porque ya ven que estas tiendas se mueven súper rapidísimo a ver estas que son de la marca náutica estas no están por el mismo precio ok ahora vamos a mirar qué encontramos en ropita ok vean está esta rebajada de la marca true religion es en tamaño pequeño de 20 a solamente 15 dolaritos manga larga vamos a ponerla acá porque como digo yo la voy a ofrecer un suétercito de under armor de 28 dólares a solamente 18 de gente así para que puedan mirarlo todo de un jalón y no las tenga mareando las para arriba y para abajo esta es un buen breaker rompe vientos de 28 dólares era de 29.99 no es mucha la rebaja otro suétercito under armor de 17 dólares solamente 4 dólares por esta camisita es una camisa nada más de la marca kenneth cole creo que cabe otra sudadera de under armor en 20 dólares 9 por esta otro rompe vientos de 17 dólares todo esto les digo que es pequeño ok vean las sudaderas 25 dólares que era el precio original de ellas a solamente 17 dolaritos 9 por esta pero esta va a ser como una 3 x si es 3 x de la marca champion under armor en 17 vean otra sudadera en tamaño pequeño me gusta para un muchachito cierre todo en el frente por 28 dólares y así es de la parte trasera esta es una sudadera déjenme a ver de qué es marca nomad en 8 50 5 50 1 99 por esta de caricaturas 8 dólares por esta 6 50 que hay que pasarnos unas 2 49 esta de esta marca en solamente 7 dólares ok le damos para enfrente ok nos vamos a lo mediano bueno este todavía es pequeño 13 dólares por este una chamarrita de la misma marca nomad en 14 dólares este es un rompe vientos también de esta marca en 17 dólares es marca nef 12 12 por esa suetercito true religion en 25 dólares estos serán de 37 original otra sudadera pero este es fried denim en 15 dolaritos aquí veo otra pero que es la marca ver es beverly hills polo en 13 dólares tiene su gorrito nos saltamos unas marca champion en mediano 11 dólares original era de 13 esta es de 7 50 y la marca es essex crossing ok fila en mediano por 7 50 y a ver aquí veo otras sudaderas de la marca puma en 21 dólares estas eran de 30 anteriormente así que 10 dólares de rebaja ya súper 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 me encanta sigamos nos vamos al grande y nos vamos a las sudaderas vean otra de la marca puma con cierre todo en la parte de enfrente eran de 30 las tienen por 28 y tiene un pumoto total la parte de atrás era con mucho color otra vean rompe vientos en 28 dólares igual era de 30 anterior adidas en 14 una marca adidas en extra grande en solamente 14 dólares esta era original de 20 dólares en el año en un color fuerte 21 dólares y aquí tienen otra más en verde por solamente 21 dólares y de aquí en la mano traigo una de tamaño extra grande es de la marca chameja peter en solamente 8 dólares esta de precio original era de 25 que bonita verdad ok mis amigas en pantalones tienen todo esto se volvió a llenar de rebajas muchísimo chor muchísimo traje de baño como la vez pasada empezamos en el 32 ok vean 10 dólares por estos pantalón de copper flash es la marca 11 dólares marca rugby en 10 dólares estos que son DK&Wise a ver cuánto dice vean nada más son de 99 centavos estos original eran de 20 van para el carrito mis amigas y si son marca DK&Wise esto es lo que me encanta vamos a seguir mirando a lo mejor nos encontramos algo más 7 dólares por este esta es la misma marca y mismo tamaño 7.50 9 por esta 7.50 7.50 esto es todo esto no es de marca así muy reconocida ese sí mis amigas vamos a ver si encontramos otros de la misma marca 7.50 la emoción que siento 10 dólares 5 por este y aquí están estos en 1.99 son tamaño es tamaño grande pero déjenme a ver si se lo puedo encontrar 44 y son de 13 original están por 1.99 8.50 estos de 20 dólares original eran de 27 y la marca es Levi Strauss en 32 9 dólares 10 paro en lo de marca ok ya saben que la mayoría de veces miramos puro de marca mis amigas y es porque eso es lo que le gusta a mi clientela 20 dólares por estos y creo que son Strauss también Levi's 10 otros Levi's y están en solamente 14 dolaritos son así seguimos vamos a darle unos cuantos para enfrente 15 dólares por estos trajes de baño 4 dólares todo esto ya es tamaño grande ok vamos a ver 8 por estos no creo que sean no, no son náuticos ok están engañosas las anclitas ¿verdad? 8 por estos 9 otros 8 10 por estos aquí tenemos estos en tamaño mediano 18 dólares de la marca Adidas es tela super fresca les digo porque a mi esposo le encanta esa marca 10 dólares por estos short puma en tamaño mediano y este es de 14 dólares precio original del de 17 y creo que estos ya estaban aquí la vez pasada vean unos pumas también pero creo que estos no son de hombre eran precio original de 17 dólares los tienen por 2.99 y dice que son tamaño pequeño creo están perfectos para ser de de buena marca 12 por estos en tamaño mediano y náuticas en 15 dolaritos y estos son así bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme las miro hasta la próxima adiós bueno ya me había despedido pero que creen que no nos vamos a ir sin mirar a ver que llegó de bolsa son que rapidito mis amigas 20 por esta de la marca bebé nada más entre por encimita vean este en amarillo precioso 20 dólares por esta y habíamos mirado una así pero en rojo verdad creo que esta me la voy a llevar porque lo que sé está muy de moda el ándale ya la tomé el amarillo ahorita así que esta está bonita me encanta y el precio está muy pero muy bien náutica en 15 dólares no hay mucha nueva que llegó pero de todas maneras vamos a mirar 29 dólares por esta de la marca Tommy Hilfiger esta es vegana en 15 dólares es la que trae el monedito aquí en la parte de arriba Rossetti creo que esta no estaba aquí la vez pasada 15 dólares por esa salidas también es nueva 21 dólares por esta tiene cierre solamente en la parte de arriba y sus correas amplias 22 dólares por Steve Madden lo regular que estamos impuestos a ver y aquí está esta de 32 dólares de la marca Tommy Hilfiger nada más que lo único que no tiene cierre en la parte de arriba la dejamos aquí en otra Rossetti muy pero muy bonita en 21 dólares igual esta es exactamente la misma cosa estas tienen cierre en la parte de arriba aquí están las mochilitas que están llegando así iguales 33 dólares por esa mochilita Calvin que es así y esta es de 43 dólares solamente y vean creo que en la parte de enfrente también mire que había llegado una que otra de alta gama vamos esta está Michael Kors que ya rebajó de 140 a solo 99 dólares y veo esta que es de 60 dólares son las de las mochilitas en frente qué hermosa ¿verdad? vamos a sacarle fotos y y y y y y y Gracias por ver el video.